Primero que Andrea tiene ganas, está viendo entrar Ese paso estuvo bueno Ahí levantan las manos y quedan con las manos para arriba, ay dios Se que me da algo ahorita Hay que saber la parte del caballito, verdad? Si Miren a Garabaco, no! Eso es Chavala! No, oiganme, de verdad que les ha quedado mejor Este man que se llama Sai, como se llama? P.S.I. P.S.I. Este man que se la va a llevar a ustedes mejor Que no quiere, que no quiere Si, ese montón de chinitas que sale de ahí para nada Nos vamos! Oiganme, ya lo saben, el día de hoy se estará estrenando este baile Para que ustedes lo puedan ver, verdad? El Gangnam Style Donde Patricia me avisa también Jessy y Vanessa Que le pasó a Vanessa hoy? Tuvo un percance Tuvo un percance Pero va a estar en vivo con nosotros No le dio gripe, ni le dolió el estómago, nada así Amaneció con dolor de pelo Le dolié el pelo Si le dolié el pelo, pobrecita Si le dolié el pelo, pobrecita Si le dolié el pelo, pobrecita